Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi vida y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y vamos a hacer nuestra comunión espiritual diciendo Yo creo Jesús mío que está real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Yo te adoro, dulcísimo Jesús mío, sacramentado Aquí y en todas las iglesias de la tierra Bendícete mi alma, que por tu santa cruz redimiste al mundo Y a mi pecador, amén Bendito y alabado seas, mi Dios y mi Señor A ti la gloria, el poder, la alabanza Por todos los siglos Vamos a iniciar en este día nuestro segmento con nuestra Madre Santísima Las profecías de la Virgen de Fátima Y por Isilio Felici Muy, muy hermosamente descrito, redactado y en un lenguaje fácil Para que todos lo podamos entender Así es que nos preparamos en este mes de mayo Que miren que ya poquito nos queda para decirle bye bye al mes de mayo Ya, ya nos queda casi nada Ya estaremos entrando a mitad del año En nuestro sexto mes del año Pues todo dándole la gloria como siempre a Dios nuestro Señor Porque Él ha hecho grandes maravillas Porque su amor es grande, infinito e inmenso Por todos y cada uno de nosotros Porque Él está loco por darnos la salvación Así es, nuestro Señor siempre busca que nosotros nos salvemos Vamos a entrar en nuestro segmento El 13 de mayo la Virgen María Bajo de los cielos sacó madería Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María A tres pastorcitos la madre de Dios Descubrió misterios de su corazón Haced penitencia, haced oración Por los pecadores implorad perdón Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Y así nos quedamos en el capítulo Luz sobre la puerta Luz sobre la puerta La guerra inútil La guerra inútil Matanza como la había definido Benedicto XV Que entonces gobernaba el timón de la barca de Pedro Había terminado el mundo Exhalaba un gran suspiro de alivio Pero así estragos la gripe Que amenazaba con destruir Lo que la guerra no había tenido tiempo de engullir A finales de 1918 La epidemia hizo su aparición en Aljustrel El 23 de diciembre Ante víspera de Navidad Jacinta y Francisco fueron atacados por el cruel virus Con ellos tuvieron que guardar cama Todos los miembros de la familia A excepción del padre Que ayudado por algunas personas caritativas Tuvo que hacer de enfermero El mal no distrajo a los dos videntes de sus cotidianos sacrificios Tan recomendados por la virgen Ante le dio ocasión de multiplicarse Sufrían mucho Y no se lamentaban Tenían grande deseo de verse Y renunciaban a ellos Las medicinas eran desabridas Y las engullían sin hacerse del rogar Le repugnaba sobremanera la leche y el caldo Y lo tomaban alegremente Todo por amor a Dios Nuestro Señor Y del corazón inmaculado de María Lucía Que sin ningún temor de contraer la enfermedad En las horas libres Corría a hacerles compañía Preguntó un día a Jacinta ¿Estás mejor hoy, verdad? Sabes tú muy bien Respondió la pequeña Que no me he de curar Siento un gran dolor en el pecho Pero no digo nada Sufro por la conversión de los pecadores Mire que cosa más hermosa Pareció que la enfermedad tomaba buen giro Y aunque muy debilitada Pudo Jacinta levantarse de la cama También Francisco Se levantó después de un par de semanas Pero el mal continuaba caminando aquel organismo Y la debilidad lo enflaquecía de día en día ¿Sufres verdad, Francisco? Le preguntaban Al verlo tan pálido y jadeante Y él respondía sonriendo Sí, mucho Pero lo sufro todo Por amor a nuestro Señor Y a la Virgen Se recordará que en la primera aparición Habiendo Lucía preguntado a la Virgen Si también Francisco iría al paraíso Esta había respondido Sí, pero tendrá que rezar Antes muchos rosarios ¿Cuántos había rezado desde aquel día? Con muchísima frecuencia Después de haberlo rezado con su hermanita y su prima Mientras ellas jugaban Se apartaba a un lado Y se ponía a rezar solo en silencio Francisco, ¿qué haces? Y él por toda la respuesta Levantaba el brazo y enseñaba el rosario Insistían Ven a jugar Después ya rezamos juntos Y él Después Ahora Y después ¿No se acuerdan que la Virgen ha dicho Que antes de ir al cielo Tengo que rezar muchos rosarios? ¿Cómo quisiera decir? Quiero ir pronto al paraíso Por eso me afano por rezar todos los rosarios que puedo Así iré antes Otras veces desaparecía y lo buscaban en vano Lo llamaban Pero inútilmente Hasta que por fin Lo encontraban detrás de algún banco De alguna mata espesa de rodillas Con la faz postrada en tierra Le decían ¿Por qué no has respondido? ¿Por qué nos has hecho pasar este mal rato? No había respondido porque no había oído nada Porque no creía que hubiese pasado tanto rato Pero Pero ¿Qué manía es esta de querer rezar solo? Me gusta mucho rezar solo Para meditar y consolar a nuestro Señor Que está muy afligido A causa de tantos pecados Esa era su obsesión Estaba en pero tan débil Que algunos días le era del todo imposible rezar El rosario entero Y confiaba tristemente su pesar a su madre Madre, no acierto a rezar entero el rosario Cuando llego a la mitad Ya no puedo más La madre lo alentaba Si no puedes pronunciar las palabras Rezarlas con el corazón La Virgen ve el corazón Y lo agradecerá mucho Pero él no se sosegaba Le aconsejaron que en dos días de sol Saliera a dar un paseo Y él sacando fuerzas del flaqueza Pudo algunas veces llegar hasta la cova de Iría Atraído por el deseo de poder contemplar de nuevo El lugar bendito Donde había aparecido la hermosa señora Vestida de sol Donde él había sido penetrado por la luz divina Llegado ahí Se arrodillaba delante de la encina Bendita Y miraba de hito en hito Allá arriba Donde ahora ya nada parecía Pero donde él veía todavía Con los ojos del alma Aquello que una vez visto Ya no se olvida jamás Y suspiraba Como ardo en deseos de venir Presto a ti Volvía de aquellas excursiones Con el corazón renovado Y la plena felicidad de su alma Se reflejaba en sus pálidas mejillas Y en sus párpados fatigados Tanto que le decían Estás mejor Vas a ver que pronto te curarás Pero él respondía firmemente No Y en el tono de voz Y en la expresión del rostro Había algo misterioso Que impresionaba a todos Una vez Su madrina que le quería De un modo particular Dirigiéndose Estando él presente A una imagen de la Virgen Exclamó Virgen Santa Si le curas Te ofrezco Tanto grano Como pesa Y Francisco Serenamente intervino Es inútil Esta gracia No la alcanzarás A finales de febrero De 1919 Comenzó a empeorar Y tuvo que guardar cama De nuevo Jacinta Presagiando Lo que iba a suceder Tal vez muy pronto Pasaba los días Sentada a su lado Rezando Ella que todavía Podía hacerlo Hablando de la suerte Reservada A los pecadores Repitiendo Las aprendidas Jaculatorias En honor de Jesús Y de María Una mañana Mandaron Aviso urgente A Lucía Pues tenían Una gran noticia Que comunicarle Había venido A verlos La Virgen Había venido Al mismo aposento Del enfermo A la cabecera De la cama A decirle Que muy pronto Volvería Para llevarlo Al cielo A Jacinta Le preguntaba Si quería aún Convertir Pecadores Y habiendo Respondido Ella que sí La señora Había añadido Que tendría Que ir a un hospital Donde sufriría Mucho Que lo soportase Todo Por la conversión De los pecadores En reparación De las ofensas Cometidas Contra el corazón Inmaculado De María Y por el amor De Jesús La pequeña Que tenía Del hospital Una idea Muy tétrica Como de una cosa Muy oscura Donde no se ve nada Le había preguntado Si iría también Lucía Pero la virgen Había respondido Que no Le acompañaría Su madre Pero luego Luego quedaría Quedaré sola Concluyó la pequeña Narradora Inclinando la cabecita Y con los ojos Llenos De lágrimas Pero no importa Añadió Enseguida Venciendo Aquel momento De debilidad Sufriré Por amor Del Señor En reparación De las ofensas Que se hacen Al corazón Inmaculado De María Por la conversión De los pecadores Y el Santo Padre Francisco Aprobaba Cuanto Decía Su hermana Con leves Inclinaciones De cabeza También Él sufría Gustoso Por todos Estos motivos Que son Los mismos Porque el Señor Está triste Y tiene necesidad De ser Consolado A finales De marzo Se agravó Más todavía Entonces En un momento En que Lucía Estaba sola Al lado De la cama Sacó De debajo De la sábana La cuerda Que llevaba Ceñida En la cintura Y dándosela Le dijo Toma Llévatela Antes que mi madre La vea Ahora Ya no la puedo Llevar Así Se paró Con mucho Pesar De lo que era El instrumento Y el testimonio Íntimo De sus ansias De sacrificarse Y padecer Por amor Del Señor Había en ellas Nudos Y estaba Ensangrentada El día 12 De abril Se presentaron Tales síntomas De gravedad Que se juzgó Conveniente Llamar al párroco Para que lo Confesara No había hecho Todavía La primera Comunión Madre Moriré Sin haber recibido A Jesús Escondido La madre Lo confortó Vendría el párroco A traérselo Entonces Mandó llamar Deprisa A Lucía Lucía Tengo que Confesarme Para hacer La primera Comunión Y después Morir Dime Si has visto Me has visto Cometer Algún pecado Que hermoso Algunas veces Respondió Lucía Has desobedecido A mamá Cuando te decía Que tú estuvieras En casa Y tú salías Para venir A encontrarme O para Esconderte ¿Te acuerdas? Es verdad Ahora ve Con Jacinta Y pregúntale Si recuerda Algo más Jacinta Recordaba Que antes De haber visto A la virgen Había quitado A papá 50 céntimos Para comprar Una flauta Y que cuando Los muchachos De la justre La emprendían La emprendían A pedradas Contra los dos Boleires También él Había tirado Alguna piedra Aquellos Exclamó El enfermo Ya los he Confesado Pero los Confesaré De nuevo Quién sabe Si con estos Pecados No he hecho Entristecer Al señor Y juntando Las manos Se puso A rezar Oh Jesús mío Perdona Nuestras culpas Después Se dirigió Otra vez A Lucía Lucía Pídele También Tú al señor Que me Perdone Mis pecados Se lo pediré Pero estoy segura Que te los ha Perdonado Ya Desde el momento Que la virgen Ha dicho Que dentro De poco Volvería Para llevarte Al paraíso Consigo Al paraíso Ahora voy A misa Y rogaré Por ti A Jesús Escondido Una sonrisa De agradecimiento Iluminó El pálido Rostro Escucha Pídele Que el señor Cura Me dé La comunión Un poco más tarde Llegó el párroco Lo confesó Y le prometió Que al día siguiente Le llevaría El sagrado Viático Se sentía Feliz Y a todos Los que iban A verlo No sabía Hacer otra cosa Que participarles La gran nueva Motivo De mucha Alegría Mañana Por la mañana El señor Cura Me traerá La sagrada Comunión Mañana Recibiré A Jesús Escondido Podía tomar Un poco De leche Y algo De caldo Para no Desfallecer Pero no Quiso tomar Nada En toda La noche Cuando llegó El sacerdote Con el santísimo Intentó Sentarse Encima De la cama Para comulgar Con más reverencia Pero no pudo A causa De la extrema Debilidad En que se Encontraba Y tuvo que Conformarse Con permanecer Acostado Aceptó También ese Sacrificio Por amor Al señor El cuerpo Del señor Dijo el sacerdote Acercándole A los labios La sagrada Forma Guarde tu alma Para la vida Eterna Francisco Que tenía Las manos Cruzadas Sobre el pecho Abrió la boca Sin fuerzas La cerró Y permaneció Inmóvil Parecía Que la dulzura Infinita De aquel Primero Y último Contacto Con Jesús Escondido Le había arrebatado De la tierra Regiones eternas Cuando volvió En sí De su éxasis Vio a su madre Inclinada Encima De su cabecera Y le dijo Madre No podré Recibir Otra vez A nuestro señor Y a su hermanita Que desde un rinconcito Le contemplaba En religioso silencio Hoy soy más feliz Que tú Porque tengo en mi corazón A Jesús Escondido Más tarde Pidió perdón A mamá A papá A la madrina A los hermanos A los hermanos Y a todos Y quiso Que le bendijesen A Lucía Y a Jacinta Les dijo Ustedes Digan el rosario Por mí Porque yo no puedo Ya rezarlo Al llegar la noche Cuando estás Obedeciendo A sus padres Tuvieron que ir A acostarse Les dio el último Adiós Con calmosa Serenidad Me voy al paraíso Y los cotidianos Sacrificios Por amor De Jesús Al traspasar Los umbrales De la puerta Jacinta Se volvió atrás Y con adorable Ingenuidad Le dijo Saluda de mi parte A nuestro señor Y a la virgen Diles Que estoy dispuesta A sufrir Cuanto quiera Para convertir A los pecadores Y para reparar Las ofensas Que se hacen Al corazón Inmaculado De María Francisco dijo Que sí Con la cabeza En la estancia Solo quedaba La madre Cuando un niño Se muere Los otros Pueden quedarse O marchar La madre no Ella se queda Siempre Pero la noche Transcurrió tranquila El enfermo No se quejaba No sufría Estaba amodarrado Amodorrado Perdón Parecía descansar Y efectivamente Descansaba Al amanecer A eso De las seis Se despertó Y llamó A mamá Mamá ¿Qué hay amor mío? ¿Qué quieres? Nada Mira allí cerca De la puerta Mira 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 Que hermosa luz Una sonrisa Angelical Iluminaba Su faz De moribundo La madre Miró En la dirección Indicada Y no vio nada Qué hermosa luz En la dirección Indicada No vio nada Qué hermosa luz Exclamó de nuevo Francisco Fascinado Pero qué hermosa luz No lo dijo Pero sería Sin duda La misma luz Que por seis veces Consecutivas Le había fascinado En la cova De iría Poco después Balbuceó Con voz Imperceptible Ahora Ya no la veo Pero la sonrisa Que iluminaba Su rostro Se acentuó Hasta convertirse En una visible Expresión De la beatitud Y esta es Y esta era Su agonía Una sonrisa De paraíso Que la muerte No osó Violar Era el 4 de abril De 1919 El vidente O sea El 4 de abril El mes pasado Fueron 101 años El vidente No había cumplido Todavía Los 11 años Qué intrepidez Y sublimidad De vuelo En tan poco tiempo Y esta era Su agonía Una sonrisa De paraíso Era Un 4 De abril Qué hermoso Qué intrepidez Y sublimidad De vuelo En tan poco tiempo Tan poco tiempo Pero el chiquitín Se ganó El cielo Y vamos a leer La palabra De Dios El día de hoy En el capítulo 28 Del libro Del Génesis Recordemos Origen Origen Génesis Origen Llamó Llamó Un 4 de abril Dijo de Betuel, el arameo hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Saúl. Vio en Saúl que Isaac había bendecido a Jacob, que le enviaba a Padán a Aram a tomar mujer allí, y que al bendecirle le había dado la orden de que tomase mujer entre las chicas de Canaán. Se enteró también que Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, había marchado a Padán a Aram. Saúl se dio cuenta que las hijas de Canaán eran mal vistas de su padre Isaac, así que acudiendo donde Ismael, tomó por mujer además de las que tenía a Maglac, hija de Ismael, el hijo de Abraham y la hermana de Nebajot. Jacob salió de Bersebá y se dirigió a Haram. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer la noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y se acostó allí. Jacob tuvo un sueño. Soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra, cuya cima tocaba los cielos, y observó que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía, Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte, al mediodía, y por ti y por tu descendencia se bendecirán todos los linajes de la tierra. Yo estoy contigo. Te guardaré por donde vayas y te volveré a esta tierra. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y se dijo, Así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado pensó, ¡Qué terrible este lugar! Esto no es otra cosa sino la casa de Dios. ¡Qué temible! Jacob se levantó de madrugada, tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto en estos términos, Si Dios me asiste y me guarda en este camino, ¿qué recorro? Si me da pan que comer y ropa que vestirme, y si vuelvo sano y salvo a casa de mi Padre, entonces Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. Nuevamente, 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 toca las puertas, nuevamente, nos pone en la cabeza, nuevamente en el corazón, al Señor le agrada que le demos el diezmo. Le agrada muchísimo. Mire, Jacob hizo un voto de estos términos, Si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, si me da pan que comer y ropa que vestirme, y si vuelvo sano y salvo a casa de mi Padre, entonces Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como estela será la casa de Dios. Y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. ¡Qué importante! ¡Qué importante es darle a Dios el diezmo! ¡Qué importante! Yo me quedo con el ojo cuadrado, yo no sé usted, pero yo me quedo, por eso nos va como nos va, por eso no tenemos bendición, porque no cumplimos. No cumplimos con esa simpleza. Imagínense ahora con los diez mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues esta es la palabra de Dios más cortante que espada de doble filo. Así es la palabra de Dios. Pero qué hermoso. Te quedas de oh wow, dicen oh wow. Te quedas de verdad perplejo de ver las maravillas de Dios y como el Señor, y nos lo repite y nos lo repite en su palabra, el diezmo. Le agrada al Señor el diezmo. Cuánto nos da Dios y cuánto nosotros le damos de regreso, no quedamos darle el diez por ciento para su templo, para sus sacerdotes. Claro que hay que orar por nosotros ahora. Nosotros tenemos que orar por los sacerdotes. Ellos sabrán las cuentas que tienen que ir a dar con Dios, y por la santidad de todos. Ahora, en este mundo, así como no solo hay que orar por la santidad de los sacerdotes, por la santidad de los papás, de los abuelos, de los hijos, de los profesores, de los doctores, de los licenciados, de la santidad de todos, del campesino, del que trabaja en la fármica, santidad de todos, de todos. Antes, antes la gente era muy santa. No se iba a trabajar, si no pasaba, se santiguaba mínimo, daba, pasaba, gracias a Dios, y se iba. Hay dos, tres personas que por aquí las he visto, que vienen temprano, no se pueden quedar a misa porque tienen que entrar a trabajar, pero vienen temprano, pasan, saludan al Señor, se santiguan y se van. Regresan por la tarde, pasan, dan gracias a Dios, y se van a sus casitas. Fíjese, qué hermoso, qué hermoso que así debería ser. Bueno, pues hermanos, con esto, ya saben lo que tenemos que hacer poco a poco. Y si lo vas descubriendo, si vas viendo, tú pídele a Dios que te diga, en su corazón, en tu corazón, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, indícame cuál es la voluntad de este día, para mi esposa, para mis hijos, ¿qué quieres que yo haga? Porque a veces tenemos acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer por aquí, voy a hacer por allá. Y ya llega la noche, ¿qué hicimos? Nada. Entonces, pues no era voluntad de Dios. Entonces, vamos a ponerlo, Señor, dime, ¿cuál es tu voluntad? Dime, ¿qué debo hacer primero? Tengo estas tareas, tengo esto otro. Dime, indícame, Espíritu Santo, Señor Dios, Espíritu Santo, ¿por dónde debo entrarle primero? ¿Qué debo hacer? ¿Está bien esto? ¿No está bien esto? O sea, tomemos en cuenta a Dios, ¿por qué solamente lo tomamos en cuenta para cuando tenemos aflicciones y necesidades? ¿Por qué no en el diario de vivir? ¿Por qué no lo hacemos parte de nosotros? ¿Parte de qué? ¿Cómo me voy a separar? O sea, si estoy en la capilla, qué bueno estoy contigo, si no estoy en la capilla, estoy contigo. en donde esté, tú estás conmigo y yo estoy contigo. Así de fácil, en donde estés. Bueno, vamos a ahora felicitar a María, Mariela Trujillo, ándele. Y Mariela Trujillo, pues es la esposa de Don Manuel, de Tacos Chelis. Pues muchísimas, muchísima felicidad. También es aniversario de matrimonio, Manuel y Mariela, Tacos Chelis. Muchísimas felicidades, que el Señor les siga bendiciendo. Son de nuestros grandes, grandes bienhechores desde hace mucho tiempo. Que, pues bien lindos, de verdad. Cuando les pedimos un favor, hayan estado y han podido, hayan estado. Hayan estado al pie del cañón. Dios me los bendiga. Gracias. Y pues que sigan con esa súper hermosa familia, dándole la gloria a Dios, nuestro Señor. Hasta el final, nada de que por un tiempo, hasta el final. Vamos a felicitarles. Y como son los únicos que tengo, y es un matrimonio, es cumpleaños, es aniversario. Bueno, pues sí le queda con los trinos de la SAI, porque es cumpleaños de Mariela también. Así es que muchas, pero muchas felicidades y muchas bendiciones. Ahí va. Espérenme tantito. Trinos de las Aves. Aquí está. Listo. Muchas felicidades. Recuerda que Dios es amor y te ama. Dios es amor y es tu Padre. Dios es amor y vive en tu corazón y que no se te olvide. Todo para la gloria de Dios, la salvación de las almas, la conversión de los pecadores y nuestra propia conversión. Y hacia tu santo cumpleaños, una fecha memorable, recibe estas mañanitas en el nombre de Dios. En el nombre de Dios Padre, te las brindamos contentos y esperamos que te agraden. Pero ya levántate, pero ya levántate, mi amor, a mirar el cielo en esta madrugada que lleno de luz y de color lucen para ti una bella alborada. Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos. Corazones unidos de Jesús y María les consagro mi vida, lo hago con alegría. Corazones unidos de Jesús y María les consagro mi vida, y todo lo que soy. Corazones unidos, Corazones unidos, Corazones unidos, en el amor divino. Corazones ardientes, Corazones ardientes, Corazones ardientes, amando en el presente. Corazones unidos, 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 ¡Gracias!